Nací en el Hospital Calderón, en San José. Crecí en Cartago, en Tres Ríos. He andado por el mundo ya día a día con mucha ambición de aprender, de querer hacer cosas, de descubrir. Y he tenido por dicha la oportunidad de cumplir sueños. Lo que más me gusta de mi profesión es que no todos los días son iguales. En Limón, dando clases por cinco años y el contacto con los jóvenes. Sigo rodeada de jóvenes porque soy la más joven de todos los que están en el laboratorio. Y hago actividades con ellos. Cada día aprendo cosas diferentes de ellos, de lo que pasa. Un cambio bastante fuerte porque después de estar dando clases, de estar exigiendo a los estudiantes varias cosas, ya volver y sentarte de nuevo, cambiar de posición. Al inicio costaba mucho concentrarme. A eso, a estudiar, a aprender. El estar fuera también te da la oportunidad de ir a muchos congresos. Estar relacionado a ver la experiencia de muchos profesores, la forma de dar sus clases. Entonces, todas esas cosas que vas aprendiendo alrededor del mundo, de las personas, y también que tienes mucha diversidad cultural, muchas vías para poder aprender la materia. Entonces, claro, eso te lo llevas y puedes adaptarlo a tus clases, puedes adaptarlo a tu investigación allá, sabiendo que puedes implementar nuevas herramientas, no solamente académicas, sino en la parte cultural. O sea, yo ya me imagino el limón aplicando muchas de las cosas que estoy aprendiendo acá. Te ayuda a cambiar la mentalidad, a ser más tolerante. Yo siempre he dicho que sales del país y cuando regresas a tu país eres una pieza de rompecabezas que ya no calza, porque ya ves la vida muy, muy diferente. Hay un crecimiento académico importante. Tienes el roce con otros profesionales que han tenido mucho más experiencia. En mi caso, he tenido la oportunidad de estar en conferencias con premios Nobel de Química. Somos como esponjas que estamos en otro país absorbiendo cultura, absorbiendo conocimiento. Lo ideal es llegar a la universidad y exprimir todo lo que sabemos en beneficio de la institución. He tenido muy claro de que lo que estoy viviendo aquí en España es un ciclo. Y yo quiero llegar a la sede del Caribe y devolverle, no como un favor, y no a la sede de propiamente, sino a esos jóvenes que pueda yo aportarles algo en su vida. O sea, la vida es complicada, pero sin estudio es mucho más complicada. Entonces, que estudien, que el estudio es la única, aunque sea aburrido, aunque cueste, aunque día a día dice, uy, ya estoy harto o harta. Y que no dejen de soñar. Yo en algún momento soñé con estar en un país, en el extranjero, estudiando un doctorado. Y aquí estoy. Que el camino no ha sido fácil. Que vale la pena estudiar, soñar y salir a la zona de confort. Ese es el consejo que yo le doy a los jóvenes. ¡Gracias!